¿Cómo? ¿Vos querés bailar? Agus quiere bailar siempre. Vas a bailar. Hago así porque me combino a media luna. Qué rico. Ah, pará. Che, ¿cómo estuvimos en la... ¿Vos qué estás comiendo? ¿Querés una galletita? ¿Es sano? Sí, son keto. Iba a decir una cosa así. Gracias a la gente de Muy Keto. Bueno, justo. Esto sí, Sushiu. Y a la gente de Muy Keto por la rica comida, es saludable. Arroba Muy Keto ARG. ¿Te pones una pregunta? Sí, a ver. Ahora le entro porque no puedo hablar. ¿Tienen forma de miembro? No, ¿por qué? Como de la cosa niña. Es fálico eso. Tenía cortina así de miembro. Bueno, hablá por lo que vos conocés. Sí, sí. No quiero hablar de mí. Pará, ¿cómo estuvimos en el TikTok? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijo la gente? No, hicimos un bailecito como... No sé, no me expliqué las reacciones, a ver si tiene muchos corazones. Fijate si estuvo bien o mal. Estuvimos ahí, enganchábamos por tramos, pero tampoco nos diste tiempo de practicar. Ah, la culpa mía es que son los troncos bailando. Culpa del conductor. Igual al menos hicieron como unos, como... Yo te voy a decir una cosa. O sea, hicimos... Nos defendimos. Bailaron cuatro. La que peor bailó, no quiero decir quién fue. ¡Ah! Yo no bailé. Había una sola... Decilo. No, ah, él o la... Él o la... Ya está, ya la cae. Dijiste la peor. O sea, Cintia, obviamente, no es la peor, porque ya se sabía el baile. Sí, te veis medio complique y yo también. Baila bien, Sofía. Pero, escúchame, a mí me tiraron ahí, ahí a la cancha. No tenía ni idea de la coreo. La historia de tu vida, sos una remadora. Hay que remar en dulce de leche. Qué color, ¿no?